Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos. ¿Qué pasa? Para este clip, estoy hablando del 4 de julio para este termo porque creo que es muy interesante para compartir con varias personas internacionales fuera de Estados Unidos en España y América Latina. Y es por eso que quiero compartir mis puntos de vista de esta fecha para todos ustedes en estos países para entender nuestras ficaciones en este país de esta fecha. Bueno, el 4 de julio es la Día de Indipensia y celebramos con varias cosas típicas para este país. Preparamos muchas comidas como jamaguesas, como frijoles, como maíz, como perros calientes, y disfrutamos esta fiesta con toda la familia. Y para mi caso, tengo mucha historia para compartir con todos ustedes porque realmente esta fecha fue una locura para mí. Este año para fuegos artificiales fue un poco diferente para todos los Estados Unidos en este país. Porque celebramos fuegos artificiales con nuestras familias en barrios, en varias partes de los deportes y todo. Pero estamos en la casa para disfrutar los fuegos artificiales de nuestra propiedad. Y lo que es gracioso para este caso es que encontramos varias artificiales en varias dienas. Y pues tenemos nuestra propia espectaculares. Yankee Doodle, Wintertown, Kevin on a Pony. Y recuerda el resto. La parte más divertida para este año fue el hecho que mi familia quiere mucha música en español. Es muy divertida porque mi familia no puede hablar en español. Y pues no puedo cantar para nada en español, ni inglés y otros idiomas. Así que es muy malísimo. Pero yo disfruto este momento. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Quiero un pesito. Que de esa chica. Oh, ya está. La chica. Quiero un pesito. Quiero la boca. Mi amor. Adiós. 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 Adiós mi familia. Adiós. Adiós. Este año fue muy divertido para celebrar esta fecha con mi familia, con perros calientes, con frijoles, con varios tipos de comida, con fuegos artificiales y todo eso. Y estoy feliz y estoy contento que estoy viviendo en este país. Y sí, es verdad que tenemos muchos problemas en este país. Por ejemplo, el caso de la brutalidad y todo eso. Pero lo que es más importante es que tenemos muchos más beneficios para todos. Tenemos derechos humanos para negros, para blancos, para chinos y todas las personas en este país. Tenemos la libertad de expresión para expresar nuestros puntos de vista en este país. Tenemos el derecho para armas de fuego en este país. Tenemos muchos más beneficios que negativos en este país. Y estoy feliz que soy estadounidense. Y pues estoy celebrando este año todos los años. Pero qué opinas chicas. Chicos, dimos los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. Él es nuestro amigo Styler. Tu mejor amigo negro así que es el mejor. Me lo cambiaría por nadie. Porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Sniper Umer. ¡Mi Papったani! Potho resiliente, vamos a seguir aquí.